Pasando el puente de piedra, del machangana llegué Hasta sin batalla en donde está, la gorra que quiero con toda La de sus besitos me sabe dar, y pago el cariño que le ofrezco Se prendió la fiesta, para que baile bonito Con los latidos del corazón, se confundió mi voz Para cantarle con ilusión, esta canción de amor Rasas, montañas, hueca y sin eco, suelen mis soledad Que me consumen cuando no estás, ni si no es tu querer Que me consumen cuando no estás, ni si no es tu querer Si te apresuras más, para perder mi amor No te arrepentirás, te daría un dolor Yo te daría, con alma y vida, toda felicidad Sin más querer, mi recompensa y tu fidelidad Con la alegría de siempre, dándose la muertina Salgando el pañuelo Pasando el puente de piedra, del machangara llegué Hasta sin batalla, sin batalla en donde está La luna que quiero contó a ti Mata sus besitos me sabe dar, y pago el cariño que le ofrezco Acariciando tus manos, una noche la besé Cual si fuéramos hermanos, mi amor puro le juré Sin batalla de mi vida, yo nunca te olvidé Porque tú eres el testigo, del amor que yo he Acariciando tus manos, una noche la besé Cual si fuéramos hermanos, mi amor puro le juré Sin batalla de mi vida, yo nunca te olvidé Porque tú eres el testigo, del amor que yo he Yo soy paisano, me voy a quito ¿Dónde era lo que lindas tú andas? Que ya lo chagras, nos quiere mucho Porque toditos somos tarajas Allá me voy, me han de querer Las lindas guambras de dos en dos Allá me voy, me han de querer Las lindas guambras de dos en dos Me dicen que hay unas vermejitas Que se aparecen cuando el sol va a salir Y unas morenitas que me han hecho pensar Que a la guambrita que hay aquí de comenzar Quintenica, yo ya me voy Es mi tierra, mi corazón Quintenica, yo ya me voy Es mi tierra, mi corazón Recorriendo nuestra patria ecuatoriana Música nacional Todo salmimiento Si señor Toma de café Yo soy paisano, me voy a quito Me he ponderado, que lindas guambras Que ya lo chagras, nos quiere mucho Porque toditos somos tarajas Allá me voy, me han de querer Las lindas guambras de dos en dos Allá me voy, me han de querer Las lindas guambras de dos en dos Me dicen que hay unas vermejitas Que se aparecen cuando el sol va a salir Y unas morenitas que me han hecho pensar Que a la guambrita que hay aquí de comenzar Quintenica, yo ya me voy Es mi tierra, mi corazón Quintenica, yo ya me voy Es mi tierra, mi corazón Viva la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta Viva la fiesta